¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan entonces? Sí, sí. ¿Todos se escuchan? Sí. Bueno. Bueno, chicos. Acá empiezan un poco los temas con el idioma nuevo, ¿está? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿Tú me decís eso? Sí, está bien. Está bien, Mariano, gracias. Acá empiezan un poco los temas con el idioma nuevo, como yo le dije. Porque son términos que se relacionan todos con todos, digamos. Por ejemplo, le voy a decir, porque tiene una falta de progresión del trabajo de parto por un trastorno mecánico, y ustedes tienen que supuestamente ya estar imaginándose. Ángelo. ¿Cómo anda? Diago, Ángelo. Hola, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Acá estamos. Bueno, vamos a ver si salimos acá. ¿Cómo? Vamos a ver si salimos acá. Sí, vamos a ver. Bueno. Entonces acá empieza el idioma, ¿sí? Y yo no me, lamentablemente, no me puedo detener. Por ahí puedo, pero no me puedo detener a explicarle lo que es una falta de progresión del trabajo de parto. Porque esa sería una de las consecuencias de mi tema de hoy. ¿Sí? Entonces, acá viene el todo con el todo. Sobre todo el de las distocias. Por eso es que yo siempre le recomiendo de que para esta altura ya tendrían que haber repasado los temas que dimos. ¿Sí? Bueno. ¿Dónde metiste la mano, Georgina? Estoy viendo desde el... Buen día, estoy viendo desde el celular y por eso, para ver mi mano. ¿Pero y por qué está llena de curita tu mano? Ah, no, me estoy cerrando la pintura. Ay, no, no podré. No podré, no. Bueno, vamos a seguir. Distocias de la contractilidad. No vamos a hablar mucho porque son temas bastante largos. Distocias de la contractilidad. ¿Mónica? ¿Mónica? No, la Mónica, ¿ves? Se le complicó el parto a la Mónica. Ahí está. Distocias de la contractilidad. Tenemos como definición que son alteraciones que impiden el paso del feto por el canal pelvigenital. Nosotros habíamos visto en una de las clases que para que el feto pase por el canal pelvigenital teníamos que tener fenómenos activos y pasivos. ¿Ya dieron eso con la doctora Acuña? No. ¿Eh? ¿No dieron fenómenos activos y pasivos del trabajo de parto con la doctora Acuña? ¿No? No. Bueno, supuestamente tendría que estar dada esa clase antes de dar esto. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, siempre se hace de esa manera para que se entienda mejor, pero no sé qué pasó. Entonces, vamos a tener que tener nosotros que sabemos que para que un feto pase por el canal pelvigenital, tenemos que tener fenómenos activos y pasivos. Los activos eran los pujos de la mamá, las contracciones uterinas, ¿sí? Y acuérdense que los movimientos fetales eran pasivos, que eran implementados, eran implementados por el feto, perdón, por la dinámica uterina, por los pujos de la mamá y por la direccionalidad del canal del parto, ¿está? Entonces, el feto no hace nada. Lo único que hace es someterse a esos tres fenómenos para su descenso. Cuando alguno de los tres fenómenos está alterado o también puede estar alterado algún fenómeno o alguna distocia que comprometa el feto, no se va a producir un parto normal, ¿está? Lo que nosotros vamos a ver hoy es cuando hay una alteración de la dinámica de la mamá, que sería uno de los fenómenos activos, digamos, no me sale la otra palabra, uno de los fenómenos activos del trabajo de parto, que sería alteraciones de la contractilidad, ¿está? Nosotros vamos a tener que, en esta clase, supuestamente, le vuelvo a repetir, tendría que tener la clase de la doctora Acuña, que era fenómenos activos y pasivos del trabajo de parto. Como un repaso, supuestamente, los parámetros de normalidad tenemos que la frecuencia de las contracciones son tres a cinco contracciones en diez minutos. ¿Cómo se constata la dinámica uterina materna? Semiológicamente. Pregunta. ¿Puede ser que era colocando la mano sobre el abdomen de la madre? ¿Sobre dónde estaría el útero? Sí, no es, puede ser. No es, puede ser. Ah. Entonces. ¿Y las contracciones tienen que durar más de cuarenta segundos para que estén en trabajo de parto? El tema es que ese tema no entra acá. Yo no puedo llegar, esto nada más que es una introducción, porque si no, nunca vamos a terminar el tema. Eso tendría que haberle dado, dan en el teórico, fenómenos activos y pasivos del trabajo de parto. ¿Está? Yo me voy a tener, lamentablemente, que a seguir por la guía que tengo, porque si no, no voy a terminar el tema hoy. Bueno, eso tiene que estar en los fenómenos activos y pasivos del trabajo de parto. Vuelvo a repetir, que es otro profesor que le da la clase. Supuestamente esa clase tendría que haber estado dada ya. ¿O quieren cambiar de tema? Le pregunto, ¿quieren cambiar de tema? Y quizás sería lo mejor, doctora, para que entendamos más. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero no lo aseguro que entiendan los otros. El tema es que yo este tema tengo hasta el viernes para dar clases. Tengo tres clases nomás esta semana. Si no doy hoy, doy mañana o doy el viernes. Ya voy a mandar en el grupo, ¿por qué? Hilario, ¿cuándo dan fenómenos activos y pasivos del trabajo de parto? En los teóricos para los de sexto año. ¿Cuándo dan fenómenos activos y pasivos del trabajo de parto? Necesitan ese teórico para darle distocia de la contractilidad o si no, no entienden nada. ¿Está? tengan un poquito de paciencia porque yo no le entiendo a este doctora tranquila acá está bueno ahí me van a contestar qué pasó con las clases distocias fetales distocias fetales sería el siguiente tema dentro de la distocias fetales vamos a definirla como todas aquellas alteraciones de causa fetal que impiden la evolución del trabajo de parto está el feto el feto puede tener exceso de volumen es decir ser macrosómico y puede estar macrosómico uniforme uniforme es decir en todo su cuerpo o en ciertas regiones de su cuerpo por ejemplo una citis ¿sí? entonces el feto puede tener dimensiones anormales ya sea total o localizada o dimensiones normales y también producir distocias ¿a qué se refiere con dimensiones normales y producir distocias? Mónica ¿a qué se refiere? hola con dimensiones normales y presentarse con distocias por ejemplo tiene una presentación deflexionada ¿sí? por ejemplo una presentación de cara ¿está? o una presentación transversa entonces me va a producir una distocia de presentación pero no por aumento de tamaño fetal sino por ubicación fetal ¿está? no me voy a enojar si se agarran la cabeza ¿sí? vamos a tener exceso de volumen accidental exceso de volumen total exceso de volumen parcial desproporción desproporción accidental y distocia de presentación eso son todas las alteraciones que nosotros podemos tener en el trabajo Armando Zárate ¿estás permitido hacer esa cara? ¿sabes? tenés permitido hacer esa cara esas son todas las alteraciones que podemos tener en un trabajo de parto que me va a impedir de parte fetal que el feto descienda por el canal de parte fetal porque después tenemos de parte ósea de partes blandas y funicular y placentaria también entonces exceso de volumen total vamos a empezar por esa exceso de volumen total es cuando el feto me escuchan bien ¿no es cierto? así no hablo fuerte si doctora se escucha bien el exceso me hice un chocolate para que venir linda hoy a la clase ¿está bien? porque ya estaba así mis pelos bueno después de cierta edad uno ya tiene que hacerse ciertos retoques todos los fines de semana ¿no es cierto chamorro? bueno sí doctora exceso de volumen total es cuando el feto para su edad gestacional supera el percentil 40 ¿cómo nosotros vamos a saber semiológicamente que el feto supera el percentil 40 para su edad gestacional? pregunta pregunta ¿cómo sabemos que el feto es un feto ecografía doctora ay no ya desaprobaste conmigo por el tamaño del peso ya eso conmigo desaprobaste por el peso ¿cómo evaluamos el peso? el tamaño del útero ¿quién dijo altura uterina? ¿quién dijo altura uterina? yo dije bueno por ahora tené aprobado nosotros evaluamos el peso del feto el tamaño del feto por altura uterina ¿está? nosotros no tenemos acá en este hospital un ecógrafo al lado de la camilla de parto alían corriente sí acá no en la cruz tampoco en alvear tampoco en santa ana en los hospitales donde ustedes van a empezar a hacer guardia cuando se reciban no hay ecógrafo al lado y si ahí no le van a dar porque no saben manejar todavía entonces ¿qué es lo único que tenemos? nosotros lo que aprendimos y las manos las manos ustedes no son mancos tienen dos hermosas manitos que Dios les dio para que usen ¿está? y dos neuronas también entonces con esas dos neuronas y con las dos manos ustedes me hacen la semiología y me evalúan la altura uterina y me evalúan leopold y con eso ustedes saben si el el bebé es grande o no y si tienen una ecografía después lo confirman pero muchas veces en la guardia no lo tienen ¿está? el exceso de volumen total entonces lo vamos a hacer por semiología por maniobra de leopold y por altura uterina entonces un feto con dimensiones anormales con una pelvis normal vamos a tener distocias distocias cuando un feto es se considera macrosómico cuando pesa de cuatro kilos para arriba ojo va a depender si la mamá es prima ingesta o es multipara si yo tengo una prima ingesta que pesa cuatro kilos estimativamente por la semiología ya es macrosómico para esa prima ingesta ¿está? ahora si es una multipara que tiene tres, cuatro chicos si yo le calculo estimativamente cuatro kilos puede ser que ande porque lo más probable es que ya tuvo otro chico de tres, ochocientos tres, novecientos ¿se entiende? la pelvis de esa multipara ya está probada ya fue ya fue probada por los otros fetos es diferente una prima ingesta ¿sí? las causas ¿cuáles pueden ser? diabetes embarazo cronológico prolongado en el cual adquiere mayor peso genético porque los papás son grandotes y antecedentes obstétricos anteriores los partos anteriores ¿de cuánto fue? ¿está? el peso ¿de cuánto fue? ¿qué distocias me produce a mí un feto macrosómico distocia de hombros generalmente generalmente la más frecuente es distocia de hombros ¿está? ¿por qué digo generalmente? porque hay fetos que sin ser macrosómicos me producen igual esta distocia y son fetos que pueden tener o no una pelvis probada anteriormente y tenemos que hacer maniobras para la extracción de ese feto ¿ya dieron trabajo de parto normal encefálica? ¿no? no doctora bueno yo ya no puedo volver atrás ya con este tema está bien doctora siga nomás tranqui no hay problema me pasa que yo me preocupo por ustedes ¿vieron? no por ahí usted nos da un un como le dicen en el examen le doy una cachetada con esto bueno ¿en qué estábamos? entonces una paciente que el feto es macrosómico generalmente presenta la distocia más frecuente que es la de hombros pero también entre paréntesis puede presentar distocias una una paciente que el feto no es macrosómico ¿está? la misma distocia es raro pero puede presentarse a mí me pasó la causa ya dijimos en el examen físico acá lo importante es el control prenatal el control prenatal sobre todo cuando la paciente está de término en el último trimestre vos ya te vas a ir dando cuenta por la altura uterina que el feto es macrosómico ¿está? por eso uno de los últimos controles prenatales y examen físico se tiene que realizar cerca de las 37 semanas ¿está? que ahí es donde se evalúa la altura uterina y la presentación fetal para evaluar si el feto está encefálica o podálica además ¿está? las complicaciones que te puede dar en un trabajo de parto cuando no no nos percatamos de que ese feto es macrosómico Sofía ¿de dónde sos vos? yo soy el chaco doctora yo ya te pregunté eso ¿no? no es la primera vez ¿y no está mi amigo acá? ahora le vamos a preguntar bueno el examen físico ¿no? El examen físico es lo más importante que tenemos para determinar que es macrosomía fetal. La altura uterina es mayor para la amenorrea y por eso tenemos la cinta obstétrica, que en la cinta obstétrica, si ustedes no tienen tanta experiencia, del lado de donde están los centímetros te dice la altura uterina, el percentil 10 y el percentil 90. ¿Está? Bueno, las complicaciones que podemos llegar a tener acá es un trabajo de parto prolongado. Trabajo de parto prolongado, como yo le dije, este tema tiene que ver con el anterior y con los siguientes. No me puedo poner a explicar todos los temas al mismo tiempo, ¿sí? Trabajo de parto prolongado, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a tener un trabajo de parto que va a sobrepasar el tiempo de evolución, va a ser más lento. El descenso de la presentación fetal va a ser más lento y no se va a cumplimentar lo que yo le había explicado en la última clase, le había nombrado, que era la hoja que eso le tenía que traer. Bueno, para distocia de la contractilidad, le traigo, ¿sí? Eh, tiene que ser. ¿Daniel? Hola. Daniela, ¿vos te gusta el vino o la cerveza? Y las dos cosas nomás. Bueno, se me hace que a vos te gusta más la cerveza. Puede ser. No, estábamos por hacer una vaca para comprarte un pack de látaga. A la vez. Bueno, entonces, ¿qué es un trabajo de parto prolongado donde no se cumple la dilatación según el partograma, sí? Que era lo que yo le había dicho, que si era multípara, nulípara, con bolsa rota o bolsa íntegra, íbamos a tener cierta cantidad de tiempo con una curva, ¿sí? Y en esa curva íbamos a tener que ir marcando, ya sea mentalmente o haciendo el esquema en el papel, que se va a prolongar en el tiempo. Ese trabajo de parto prolongado tiene sus consecuencias para la mamá y para el feto, ¿sí? La presentación no encaja, plano de Hott, ¿sí? Va a constituir un obstáculo mecánico del trabajo de parto. ¿Por qué? Porque en este caso, al ser un feto grande, macrosómico, va a constituir, según las leyes de la biofísica, un obstáculo mecánico del trabajo de parto. ¿Está? Una cosa grande no puede pasar a través de un orificio tamaño normal, ¿sí? El encajamiento de la presentación es muy lento, no va de acuerdo a la curva del partograma, y va a producirse, por el trabajo de parto prolongado, edema de genitales externos, ya sea de vulva, vagina, cervix. Va a producirse, va a producirse, además, fenómenos plásticos de la presentación fetal en el caso de que la bolsa esté derrota. Por ejemplo, tumor cero sanguíneo o céfalo de hematoma de la cabeza fetal. Puede producirse sufrimiento fetal agudo. También puede producir alteraciones, por ejemplo, de la contractilidad, que era el tema que íbamos a dar hoy. Por ejemplo, si yo tengo un embudo que tiene el pico normal del tamaño del embudo y quiero poner un pedazo de pan dentro del embudo, no va a cruzar por el embudo, ¿está? Esa pelota, vamos a ponerle una pelota, esa pelota viene a constituir el obstáculo mecánico, que sería el feto, que no va a cruzar por el embudo normal, que sería el orificio normal de la pelvis. Entonces, si yo empujo esa pelota para que cruce por el embudo, el empuje viene a ser la contracción, ¿está? Esa contracción puede pasar, puede alterarse, puede producir una distocia de contractilidad, que puede ir a una hipodinamia, es decir, el útero se agota, puede ir a una hipertonía, es decir, el útero exagera su contractilidad, puede ir a una rotura uterina, o puede vencer el obstáculo y pasar por el embudo. ¿Sí? No me miren así. Bueno. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de un macrosómico con una paciente con polidramnios, con un embarazo gemelar y con un paciente con hidrocefalia? ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Ojo con lo que me van a decir. ¿Pregunta? ¿Contesten? ¿Nadie contesta? ¿Cómo hacemos el diagnóstico si tenemos un polidramnios gemelar o de hidrocefalia? Podría ser con la maniobra. Con una ecografía. Ah, ya salió mal esa. ¿Quién fue esa? ¿Eh? ¿Quién fue, Yago? ¿Qué me dijiste vos? ¿Con la maniobra de Leopold, doctora? Muy bien, muy bien. ¿De la cruz aprendiste ahora, no? Bueno. Con la maniobra de Leopold. ¿Está? ¿Qué evaluamos? Altura uterina, tamaño fetal, ubicación fetal y cantidad de líquido estimada. Todo eso evaluamos con una sola maniobra, que son las de Leopold. ¿Sí? No necesitamos la ecografía. La corroboramos con ecografía. ¿Sí? Se-mi-o-lo-gi-a, se-mi-o-lo-gi-a, métanse en la cabeza. La evolución y pronósticos, lo más frecuente es la distocia de hombros. Habíamos dicho. ¿Qué pasa con la distocia de hombros? Bueno, nosotros vamos a tener los tiempos del trabajo de parto encefálica. Chamorro, no te tape la cara. Vamos a tener los tiempos del trabajo de parto encefálica. En los tiempos de hombro, en el tiempo del parto de hombro, el hombro no se va a producir el parto. El diámetro biacromial, es decir, este, va a quedar en ántero posterior de la pelvis o en transversa de la pelvis. El diámetro biacromial del feto va a quedar en transversa de la pelvis materna o va a quedar en ántero posterior, pero el hombro anterior va a quedar encajado por encima de la sínfisi pubiana. En el estrecho superior. En ántero posterior y el hombro anterior va a quedar por encima de la sínfisi pubiana en el estrecho superior. Y cuando tenemos una presentación de pelviana, cuando tenemos una presentación en podálica, es muy desfavorable porque el feto... Acuérdense que el macrosómico, el diámetro que mayor tiene, es el cefálico y el de hombros. ¿Está? Ahora, cuando se produce el nacimiento del cefálico, el de hombros es el que nos embroma, que es el que produce la distocia más frecuente del macrosómico, el de hombros. Ahora, cuando el feto está en podálica, nace sentado, todo bien, ¿y llega hasta dónde? Llega hasta los hombros y ahí es donde se tranca. En el canal del parto. Nace hasta los hombros. Los hombros quedan en el estrecho superior. Nace hasta los hombros. ¿Y qué es lo que hace pasivamente el feto para disminuir el diámetro? Eleva los brazos. Entonces, pasivamente, al elevar los brazos, el feto disminuye el diámetro. Pero es de mal pronóstico, porque si es macrosómico, igual se puede complicar. O se puede producir, por ejemplo, una elongación del plexo brachial al elevar los brazos. Mañana tengo examen a las 10. ¿Quién está mañana? ¿Nadie? ¿Gallardo? ¿Gallardo ahí brilla por su ausencia? Estoy, doctora, estoy. Pero ya la semana pasada. Ah, bueno. Ah, bueno, me dijiste que saliste bien, ¿no? Sí, usted nos había prometido que nos iba a tomar a todos los que estábamos presentes en su primera clase, me acuerdo, pero no sucedió, doctora. Bueno, a veces los pronósticos fallan. Por más que uno sea bruja, a veces los pronósticos fallan. Bueno, el pronóstico fetal vamos a tener lesiones traumáticas como fractura de húmero y clavícula, ¿sí? Porque al realizar las maniobras se puede lesionar el feto, que es lo mejor que le puede pasar al feto, es una fractura de clavícula o de húmero. ¿Húmero, no? ¿Fémur? ¿Húmero? Sí, húmero. Es lo mejor que le puede pasar al feto, que se fracture. Eso tiene solución. Elongación del perexio brachial y hemorragia meningia, que es lo peor que le puede pasar. ¿Está? ¿Por qué la hemorragia meningia? Porque se hace un trabajo de parto prolongado. Un trabajo de parto prolongado, donde va a haber compresión fetal en el canal del parto, va a haber poco oxígeno, va a haber sufrimiento fetal, y esto va a producir hemorragia meningia, que le deja medio vegetal al feto. ¿Sí? El pronóstico materno, ¿a qué puede evolucionar si llega a pasar esto? A rotura uterina. Por la distocia de la contractilidad, que sería la hipertonía uterina, me puede llevar a una rotura uterina. A desgarros del canal blando, que entraría dentro de distocia de partes blandas, o traumatismo de partes blandas, que es otro tema que tenemos que tocar. A hemorragias del alumbramiento, por hipotonía uterina y agotamiento muscular. ¿Qué es lo que pasa acá? Nosotros vamos a tener que ese útero estuvo mucho tiempo luchando contra ese obstáculo mecánico que es el feto. Ese útero, cuando se produjo el nacimiento, ya sea por parto o por cesárea, ese útero se cansó, la fibra muscular se cansó, se agotó. Entonces, al producirse el alumbramiento, es decir, al salir la placenta, porque el alumbramiento no es el parto, como dicen por ahí. El alumbramiento es la salida de la placenta. ¿Está? La salida del feto es parto. La salida de la placenta es alumbramiento. ¿Sí? Entonces, al producirse el alumbramiento, se va a producir, por cansancio de la fibra muscular, una hipotonía uterina. Hipotonía uterina. En el cual, la fibra muscular no se contrae posterior al alumbramiento, no forma el globo de seguridad de Pinar, que es lo fisiológico. El globo de seguridad de Pinar es la contractura o contracción del músculo uterino inmediatamente a la salida de la placenta. Que el útero se vuelve como una piedra y en segundos disminuye a su 30% del tamaño que teníamos antes. Al estar agotado la fibra muscular, no se forma el globo de seguridad de Pinar. Entonces, eso hace que la paciente tenga una hipotonía y hemorragias o alumbramiento que pueden ser fatales y entrar en shock. Entonces, siempre tenemos que estar prevenidos en este tipo de trabajo de parto prolongado, ya sea que hubiéramos ido a la cesárea, puede llegar a producirse también la hipotonía. ¿Está? En, dentro, generalmente se produce en el puerperio inmediato, dentro de las 4 a 6 horas de nacido el feto. ¿Sí? Muchas veces se produce y en la misma sala de parto o en la misma momento en el quirófano mientras estamos realizando la cirugía posterior a la extracción del feto. ¿Sí? Bueno, esto son, espero que se vean bien los dibujos, son las maniobras porque toda distocia hay que hacer maniobras en obstetricia. El pabellón de clínica o el pabellón de pediatría no es lo mismo que un pabellón de obstetricia porque el pabellón de obstetricia es algo dinámico, ¿sí? Es algo dinámico, es algo práctico, ¿por qué? Porque no es que solo tenemos que hacer indicaciones y revisar a la paciente. ¿Daniel? Ahí vino el cartero, trajo algo de mercado pago y él salió, ¿viste? Tiene hormiga ese. Bueno, entonces, es algo dinámico, no es como otros servicios que ustedes van, se sientan, escriben, ven, no, acá no, tenés que dejar para lo último escribir porque no tenés tiempo, ¿está? ¿Por qué? Porque es algo dinámico, es algo práctico, tenés que estar con la paciente, tenés que controlar, porque si no el feto nace en la cama solo. La conducta sería las maniobras más frecuentes que se realizan cuando un feto hace distocia de hombro es la maniobra de compresión suprapúbica. ¿Cómo nosotros sabemos que un feto hace distocia de hombro? Por el tacto vaginal. La cabeza va a estar afuera, o no va a estar afuera la cabeza, va a estar en cuarto plano la cabeza, va a estar en cuarto plano de hot y con el tacto vaginal tocamos donde quedan los hombros que va a estar por encima del estrecho superior y ahí vemos que los hombros están en transversa o en ántero posterior trancado. ¿Qué hacemos? La primera maniobra y la más fácil que puede llegar a resultar, vamos a ir de la maniobra más fácil a la más complicada. Acá vamos a ir así y en la práctica también. Es la compresión suprapúbica. Fíjense ustedes acá en el muñequito que el feto está en ántero posterior y queda el hombro anterior trancado por encima de la sínfisi pubiana. Queda trancado en el plano de angustia que nosotros habíamos dado antes. No rota, no rota los hombros. Queda trancado en el plano de angustia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar ese hombro anterior que quedó trancado. ¿Y cómo sabemos que quedó trancado? Por el tacto vaginal. La compresión suprapúbica, fíjense ustedes, donde está la flechita está el pubis. Es haciendo una compresión suprapúbica por encima de la sínfisi pubiana. Entonces, ¿qué hacemos con esa maniobra? Empujamos la parte que está inmediatamente por debajo del hombro anterior. Entonces, el hombro anterior baja y se sale de donde está. ¿Se entiende? Sí, dice Chamor. Vamos a ponerle que sí. Entonces, la primera maniobra que hacemos cuando el hombro está en ántero posterior es la compresión suprapúbica. ¿Está? Para que el hombro se destranque. ¿Eh? La segunda maniobra que es la que más se suele hacer, además de la compresión suprapúbica, que es una combinación de la suprapúbica, es la de Mack Robert, que es la que está acá, la de Mack Robert. Fíjense ustedes, en la de Mack Robert, lo que nosotros hacemos es una abducción e hiperflexión brusca de las caderas. La paciente está en decúbito dorsal, ¿qué es lo que hacemos? Llamamos a dos ayudantes que traigan las piernas hacia el abdomen de la mamá, como está acá en la figura. ¿Vieron? Es una abducción e hiperflexión brusca de las caderas. Entonces, la cadera va la sínfisi pubiana va hacia arriba. ¿Está? Dos operadores al costado levantan las piernas la mamá y la flexionan sobre el abdomen, porque la mamá no va a poder hacer eso. Flexionan las piernas sobre el abdomen, entonces la cadera, la sínfisi pubiana asciende y de esa manera lo que ustedes tienen que hacer es tomar del hombro al feto fíjense mis manos ahí tomar del hombro al feto en forma de pinza y girarlo girarlo el gira al feto mientras otro ayudante comprime su prepúbico está piernas en hiperflexión cadera se eleva comprimen el supra pubis y ustedes que están con haciendo el parto por eso todas las enfermeras que hacen los partos tienen que estar con guantes siempre porque siempre se necesita una ayuda o que otra tienen que estar todas con guantes porque uno nunca sabe cuándo va a necesitar ayuda entonces ustedes con la mano giran el hombro y ahí lo traccionan hacia abajo esa es la maniobra de si el hombro está en transversa ustedes colocan la mano en los hombros y lo traccionan le ponen antero posterior y ahí traccionan para abajo hay veces que te llegas en tan el piso de tanta fuerza que tiene que hacer si y otra es si el hombro está en antero posterior con la maniobra suprapúbica mala hiperflexión de las piernas la aducción de las piernas ustedes lo traccionan hacia abajo y sacan el hombro anterior la idea es sacar el hombro anterior sacando el hombro anterior el feto sale doctora le pregunto primero se rota y después se hace la compresión del cubis depende si el feto no si el feto está en transversa los hombros primero rotas y después hace la compresión si está en ántero posterior el hombro primero haces la compresión y ahí lo sacas ¿está? se entendió porque puede estar en transversa o puede estar en ántero posterior trancado si si está en ántero posterior no tenés que rotarlo lo único que tenés que hacer es comprimir y tenés que bajarlo siempre y ver claro está antes de hacer esa maniobra si necesitas ampliar el perineo haciendo una episiotomía para que no se produzcan desgarro y agregar otra cosa más esa sería la maniobra la maniobra de Mark Robert que puede ser en ántero posterior perdón ántero posterior o transversa si están transversa rotamos y sacamos y si están ántero posterior sacamos pero siempre con la maniobra de Mark Robert que es la abducción e hiperflexión más la compresión suprapúbica está si no no funciona esa tenemos la de Wood también conocida como maniobra en sacacolcho que al doctor Suárez le gusta mucho los nombres propios y los nombres como el sacacorcho no me te digo si que consiste en rotar los hombros fetales nunca se rota la cabeza nunca se agarra de la cabeza y se rota la cabeza porque lo que ustedes le van a estar haciendo es rotar el cuello le van a estrangular esa criatura está siempre se rotan los hombros ustedes se van a agarrar de los hombros fetales para hacer esa maniobra no se van a agarrar de la cabeza está ustedes en la maniobra se van a agarrar de los hombros se van a agarrar de los hombros no de la cabeza ni del cuello porque le matan a esa criatura de los hombros fetales la maniobra de Gutz que es la maniobra que está abajo que no se ve muy bien porque está media borrosa es consiste en rotar los hombros fetales ejerciendo presión sobre la escápula y la clavícula si ustedes ven que no pueden rotar los hombros fetales en la man rober además de la paciente de estar en hiperflexión y aducción de las piernas le agregamos la rotación a través de la maniobra ahí van a colocar tres dedos en los hombros en la parte anterior y por detrás y de esa manera ustedes van a tener la presión suficiente para rotar los hombros en antero posterior adelante de hombros y detrás de hombros clavícula y húmero rotamos ¿está? nunca se rota la cabeza entonces al rotar los hombros me acomoda en antero posterior es decir podemos hacer una mac rover sola o podemos hacer una mac rover combinada con wood va a ser lo que te salga en ese momento porque tampoco lo pensás sino que lo aplicás directamente ¿está? no se rota la cabeza bueno esta figura está media así porque la encontré muy chiquita y parece que le estiré mucho el dibujo y quedó medio estirado el dibujo la liberación del hombro posterior esta es otro tipo de maniobra que se llama liberación del hombro posterior cuando no podemos sacar el hombro anterior que sería la primera maniobra que tenemos que hacer ya sea con mar rober o con woods cuando no podemos sacar el hombro anterior nos vamos al posterior ¿está? ¿cómo hacemos la liberación del hombro posterior? no sé si se ve bien ahí si no sé si se ve bien acá en las figuras estas que están acá porque están media oscura en todos los libros están así no se puede conseguir más clara no sé por qué parece que son figuras del prehistórica porque no se puede conseguir mejores dibujos cuál es la maniobra de extracción del hombro posterior fíjense ustedes se introduce la mano del operador es decir de la mano del que va a hacer el parto acá se introduce por debajo de la cabeza fetal se introduce dentro de la vagina y ahí se toma se guía voy a introducir la mano y te guías por el brazo del feto si te guías por el brazo del feto hasta llegar al hombro el feto va a estar así perdón va a estar así con los brazos para abajo está como dice la primera figura acá el feto va a estar con los brazos para abajo vamos a hacer por esta que se ve mejor los brazos para abajo no cierto la posición normal cuando van a hacer entonces lo que hacemos es colocar la mano por debajo del hombro de la parte posterior de la mamá entrar hasta el hombro y seguir guiados por el brazo del feto hasta seguir guiados hasta del brazo del feto hasta llegar a la muñeca del feto cuando llegamos a la muñeca del feto tomamos la mano y le sacamos así está como dice la figura entramos por la parte posterior del feto nos guiamos por el hombro hasta llegar a la mano agarramos de la muñeca en forma de pinza en forma de pinza y ahí traccionamos la mano y sacamos el hombro anterior el posterior al sacar el brazo nosotros disminuimos el diámetro porque el brazo va a quedar afuera del canal del parto si el feto está así no es cierto cabeza está en cuarto plano cuello está en cuarto plano hombros está suprapúbico nosotros entramos a ver nosotros entramos por acá perdón por acá si seguimos metiendo la mano nos guiamos por el hombro por la parte de abajo del feto no la parte anterior la parte posterior el feto va a estar así esto sería posterior y esto es anterior nos 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 metemos guiamos por la mano llegamos hasta la muñeca le agarramos la muñeca y le hacemos así al al feto posterior la mano posterior al hacer así al feto al salir el brazo posterior a mí me disminuye el diámetro vía cromial está también hay algunos que le llaman no es la no es la maniobra de lavado de cara no es la maniobra de lavado de cara la maniobra de lavado de cara es para podálica no es para esta si esta se llama esta esta se llama liberación del hombro posterior yo no me acuerdo si tiene nombre propio o no si entonces introducimos la mano por el hombro posterior agarramos la muñeca y lo sacamos a la mano por la cara anterior del feto desbloqueamos el hombro y ahí sacamos el hombro anterior porque porque al sacar el hombro posterior se me termina el se me termina la la trancada como decirle así se me destranca el feto reduce el diámetro y se me destranca el feto una vez que yo saco siempre por la parte anterior porque no le voy a sacar el hombro por atrás cuáles serían las complicaciones de esto elongación del plexo brachial fractura clavícula y fractura de húmen si ustedes tienen que realizar esta maniobra tienen que ver también si tienen que hacer episiotomía que ustedes se van a dar cuenta en el toque otra maniobra también que se suele hacer a propósito es la fractura de la clavícula a propósito la fractura de la clavícula si generalmente se usa fractura de la clavícula anterior que de esa manera ustedes van a producir una reducción del diámetro antero posterior y de esa manera van a poder sacar el hombro anterior pero es una de las últimas fracturas opciones la mayoría de las veces la fractura de clavícula se produce accidentalmente pero está descrito maniobras para reducción del diámetro fetal con fractura de clavícula a propósito siempre hay que tratar de evitar eso la mayoría de las veces son accidentales está la maniobra de Sabanelli la maniobra de Sabanelli que la maniobra de Sabanelli no es muy usada pero ustedes tienen que saberla es la reintroducción de la cabeza en el canal del parto y sacar por cesárea no se usa esa maniobra porque podés producir más daño que beneficio que quede claro no se usa esa maniobra producís más daño que beneficio está podés producir una rotuna uterina y un montón de consecuencias fatales al feto nada más que ustedes la tienen que saber que existe pero que no se usa todas las anteriores que yo le dije si se usan y mucho bueno fíjense ustedes la maniobra de yaquemier o yaquemier es la misma de woods nada más que del hombro anterior no perdón me equivoqué me equivoqué la de wood es sacacorcho rotar los hombros ejerciendo presión sobre la escápula y clavícula esa es la de wood y la de yaquemier es igual que la rotación es igual que la sacada del hombro posterior pero nada más que se saca el hombro anterior como se hace se introduce la mano en el hombro anterior se agarra la muñeca del feto o la parte media del antebrazo del feto y se lo saca por la cara por acá al sacar el brazo me disminuye el diámetro vía cromial y ahí sale el feto digamos la de ya que mien es sacar el brazo anterior para desbloquear los hombros y después tenés la que sacas el hombro posterior que no le puse nombre propio no me acuerdo si tiene que es similar a esta nada más que sacas el hombro posterior pero siempre por delante está y la maniobra de rubin doctora esta sería la maniobra que usted dice la maniobra del hombro posterior sería la de barnum y esta la jacquemir es la del hombro anterior y la jacquemir el hombro anterior y la del posterior cómo se llama y ahí tiene usted doctora se llama maniobra de barnum dice extracción del hombro posterior maniobra de barnum ah ah bueno no me di cuenta sería sería la opuesta la extracción de la muñeca esa sería la de barnum hombro posterior y esta la de jacquemir el hombro anterior entonces claro sí listo gracias sí la de jacquemir sería la de la de el hombro anterior y la de barnum la del hombro posterior sí discúlpenme la clase de fenómenos activos y pasivos se da mañana con la doctora cuña no sé a qué hora tienen con ella mañana 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 están los horarios de mañana doctora todavía si mañana tienen a las ocho conmigo y tienen a las diez con la doctora cuña perfecto doctora si están en el grupo de toco gineco de ustedes están los están los horarios el doctor suare mandó anoche están los horarios en el grupo de toco tito y encontré desde hoy ahora me fijo doctora y yo la voy con firma ah no 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 puso perdón me equivoqué no no puso el doctor suare puso lo de hoy nomás y saben qué yo me equivoqué en tantos grupos que yo tengo me equivoqué yo pensé que era el grupo docente de toco gineco y era el grupo de ustedes por eso yo le mandé el hombrecito con la cruz a suare anoche porque pensé que era el grupo de docente y era el grupo de ustedes recién hoy me di cuenta de eso todas esas caritas yo mandé porque pensé que era el grupo de docente y no era era el de ustedes en el apurado pero mande doctora si están buenos sus stickers bueno pero manden ustedes también alguno entonces yo le copio vale quedamos así entonces ahí yo le voy a mandar uno disculpe por las dudas si solo se puede se podría cambiar el horario o sea primero tener con la doctora cuña y después con usted porque si la doctora cuña va a dar la clase que es como pie para la suya no sería más conveniente no puedo tengo examen a las 10 pero doctora nos va a pasar lo mismo que nos pasó hoy entonces y bueno no sé ese tema de los horarios lo arregla el que le mandé en el grupo recién el tema de los horarios está complicado el tema de los horarios pero no se preocupen yo tengo muchos temas que dan no solo ese bueno y la maniobra de Rubin 2 y Woods es la rotación manual de los hombros en orientación a los diámetros mayores de la pelvis ¿cuáles son los diámetros mayores de la pelvis? pregunto por las dudas la aclaro no era el punto pragmático anterior creo que era de 12,5 pues pronto promontó cubiano de los anteriores los oblicuos los oblicuos y en todo caso el transverso ¿está? que es mayor que el antero posterior ¿sí? entonces la maniobra ¿eh? los oblicuos si con 12,5 doctora había dicho usted el izquierdo exactamente entonces lo que yo tengo que hacer en esta maniobra de Ruben Dogwood es rotación manual de hombros con mejor orientación en los diámetros mayores de la pelvis tratando de descabalgar el hombro anterior de la sínfisis cubiana fíjense ustedes acá va a ser el diámetro longitudinal y yo al feto lo tengo que poner en oblicua ¿cómo lo pongo en oblicua? ya sea oblicua izquierda o oblicua derecha de acuerdo a la presentación fetal si están de cúbito izquierdo o de cúbito derecho lo pongo rotando los hombros los hombros no roto la cabeza roto los hombros no puedo rotar la cabeza ¿está? entonces conclusión cuando le preguntan a ustedes ¿qué distocia más frecuente tiene el feto? la de hombros ¿cuáles son las maniobras más frecuentes que se hace? la de McRover la de compresión suprapúbica y tenemos la de Jaquemier o la de Barnum ¿sí? esas son las más comunes pero no es que yo pienso voy a hacer ahora la maniobra no yo cuando hago las maniobras trato de hacerlas y ya inmediatamente si no me funciona esa ya pruebo la otra ¿está? ¿sí? bueno pasamos salimos de maniobras lunes 22 hoy está Gema pescado en la plaza Colón la aviso de 8 a 17 horas ¿está? ¿van ahí a comprar pescado? hoy plaza Colón están medio saladitos nomás los pescados les digo más vale comer pollo bueno macrosomía por edema generalizado ¿cuándo tenemos un edema generalizado? cuando tenemos una incompatibilidad RH negativa grave cuando tenemos sífilis sobre todo con fetos que tuvieron macros sífilis en el primero o segundo trimestre que se dematizan por la misma sífilis también se dematiza el cordón y la placenta y todo esto a mí me aumenta el tamaño del feto nada más que ese edema puede ser puede ser blando ¿sí? también algunas malformaciones fetales me puede causar un edema generalizado del feto o algún trastorno que supuestamente ese problema lo tenemos que detectar por la altura uterina y por la ecografía ¿sí? más allá de los laboratorios ¿no es cierto? pero nosotros tenemos que detectarlos a tiempo para que no se produzcan las distocias como es un edema va a depender del grado de edema y va a depender de que si ese edema es o no comprensible ¿sí? va va a depender de eso si el feto va a pasar o no por el canal del parto y además también podemos llegar a necesitar estas maniobras lo que sí que acá cambia algo que es muy importante todo feto que tiene edema es más friable ¿qué significa friable? friable es cuando se rompe más fácil es decir ustedes estas maniobras que tienen que aplicar mucha presión y fuerza en las de macrosomía en un feto friable ustedes corren riesgo de que se les rompa un brazo o se les rompa el cuello así de fácil el feto está más fofo ¿sí? está más fofo más flojo no tiene la misma resistencia y consistencia que un feto normal entonces al hacer estas maniobras ustedes pueden producir desgarro del feto del cuello sobre todo si lo agarran del cuello el feto está más friable tejido friable más fácil de romperse y cuando sale el feto el cordón si tiene edema ustedes apenas al tironearlo al cordón cuando le pasan el feto al pediatra ese movimiento puede hacer que el cordón se rompa de tan friable que está entonces ojo con eso y vamos a tener exceso por volumen parcial que sería por anomalías de la cabeza por ejemplo hidrocefalia que en la hidrocefalia vamos a tener diferentes tipos o grados de hidrocefalia y que además generalmente se acompaña de polidramios ¿cómo va a estar si usted de la paciente no se detectó por ecografía no se detectó por ecografía el la hidrocefalia cuando la paciente si no se detectó o la paciente nunca se hizo ecografía lo mismo pasa con la anencefalia si o no se detectó o la paciente no se hizo ecografía como correspondía para control ¿está? entonces ¿qué es lo que pasa? la paciente llega en trabajo de parto ¿sí? la paciente llega en trabajo de parto con cierta dilatación ustedes hacen el tacto si está en cefálica el feto van a encontrar algo blando como una bolsa con agua y las suturas separadas ¿sí? y ustedes van a decir ¿qué es esto? porque también puede ser placenta lo que ustedes están tocando porque es algo blando ¿está? entonces ¿qué es lo que pasa acá en la hidrocefalia el feto no encaja al segmento superior va a producir una falta de progresión del trabajo de parto va a producir una falta de encajamiento al canal del parto va a producir una distocia de contractividad porque va a actuar como un obstáculo mecánico el útero va a luchar con ese feto para empujarlo hacia el canal del parto y como no lo logra va a insistir y ahí va a hacer una distocia de la contractividad con todas sus consecuencias que la vamos a ver otro día ¿qué puede pasar acá? que la bolsa la membrana se rompa tempranamente que me produzca una complicación otra complicación como no encaja al orificio superior como no encaja al orificio superior el feto es este no encaja al orificio superior me va a quedar un espacio libre entre la cabeza y el hueso del orificio superior ese espacio libre se llena de líquido porque la cabeza no encaja porque es muy grande ese espacio me va a quedar lleno de líquido al quedar lleno al quedar lleno de líquido ese espacio lo que hace es llenarse de líquido y el cordón meterse en esa zona porque hay algo vacío acá que me da lugar a que el cordón se meta delante del feto y me pueda dar distocia funiculares ¿está? bueno ¿qué tenemos que hacer? el trabajo de parto evoluciona lento no se produce encajamiento del polo al estrecho superior el feto con hidrocefalia generalmente se acomoda en podálico ¿por qué? porque el feto busca el espacio más amplio para la parte más amplia ¿cuál sería la parte más amplia del feto? la cabeza en este caso porque está con hidrocefalia ¿cuál sería la parte más amplia del útero embarazado? ¿el fondo o el segmento? el fondo el fondo entonces la cabeza fetal va a tratar de acomodarse el feto se va a acomodar en la parte más amplia que sería poniendo la cabeza hidrocefálica en el fondo entonces la mayoría de las veces el feto empieza el trabajo de parto en podálica nace hasta los hombros y cuando nace hasta los hombros me hace una distocia de cabeza última que es otra distocia que después van a ver con maniobras de cabeza de cabeza última que creo yo que le da la doctora Cuyen ¿está? bueno qué suerte que la Sofía ella con ver saliendo mientras escucha dice que escucha no sé pero ella con ver saliendo no sé con quién ahí doctora es que tengo a mi mamá acá al lado y estamos hablando de justamente esas cosas ¿y qué? ¿tu mamá es doctora Sofía? sí doctora me está explicando ciertas cosas que no entiendo no entiende ¿y de qué obstetra tu mamá Sofía? no hace la parte de clínica doctora pero como trabaja en un hospital en un pueblo chico hace de todo ¿qué pueblo chico? a Macallé no sé si va a conocer no creo no ese no conozco no conozco a nadie con pinche que esté allá por favor mandale saludos entonces a ver la cara de tu mamá ¿se pintó? ¿se peinó? no quiere mostrar cara loca tiene bueno igual que el padre de la chiriñú siempre está con cara de loco porque vive haciendo guardia bueno el tema es este ¿en qué estábamos? sale el parto hasta los hombros y ahí se produce un encajamiento de la cabeza que no sale ni para atrás ni para adelante y hay que hacer maniobra de cabeza última ¿está? hace un tiempo hace dos o tres años a un colega le pasó que vino una paciente en trabajo de parto con feto muerto y yo yo no me acuerdo bien si el feto muerto ya tenía mucho tiempo y al hacer el parto se cortó la cabeza quedó la cabeza afuera y el cuerpo adentro es tétrico esto es tétrico porque el feto muerto cuando pasa cierta cantidad de tiempo se descompone y queda blando friable y el feto era macrosómico entonces al hacer el trabajo de parto la paciente ya vino teniendo el feto que hizo la cabeza salió la cabeza el doctor al que debía hacer las maniobras se cortó el cuello y tuvo que operarle para sacar el cuerpo es tétrico esto doctora una consultita la pacientita esa que usted le iba a alegrar anoche le va a hacer usted alegrado no Dora yo ya aclaré bien que esa paciente es paciente de la guardia ayer no pude hacerle grado porque la iba a hacer de gauchada nada más porque justo hice la cesárea y como el anestesista no quiso hacer la cirugía porque la paciente había comido un pastel y tomado mate entonces esa paciente es de la guardia además yo no tengo antecedentes de que la paciente haya expulsado así que eso se tendrá que ocupar el médico de guardia hoy y ver si la paciente expulsó o no para hacerle el degrado gracias más tarde voy a ver mi paciente y a firmar los papeles de nacimiento gracias eso quiere decir no rompa malas pelotas mi guardia terminó el domingo a las 8 de la mañana te das cuenta Nancy bueno en que estábamos bueno el diagnóstico el diagnóstico para esto es preciso control prenatal control prenatal si y si ustedes ven que la paciente llega con la panza grande o ven algo que no cierra en el examen físico tienen la ecografía y también tienen un recurso que yo aprendí en la residencia y que siempre lo sigo utilizando acá y que me suele ser de mucha utilidad y un poquito más rápido que es la radiografía está inclusive para ver los embarazos gemelares cuando están en trabajo de parto y es más rápido verlo para ver la posición del embarazo gemelar para ver si es indicación de parto o cesárea de acuerdo a la presentación de los mellizos la radiografía está no sé si decirle que lo nombren o no los otros colegas no lo usan creo que yo soy la única que la sigo usando está para sacarme las dudas si están cefálica o podálica cuando hay dudas o cuando tenés una hidrocefalia puede también darte una radiografía lo ideal sería una ecografía pero muchas veces lo más rápido es una radiografía es un recurso que lo uso yo que aprendí en la residencia ahora nombren siempre la ecografía en primer lugar para ver la hidrocefalia las complicaciones son distocia de la contractilidad rotura uterina que estaría dentro de la distocia de contractilidad hemorragia posparto por cansancio y agotamiento de la fibra muscular que no se forma el globo de seguridad de pinar y evaluar la cesárea aunque hagamos cesárea si la paciente tuvo una distocia de la contractilidad también es posible que me haga una hemorragia posalumbramiento ya sea intra operatoria o inmediatamente dentro de las 6 o 7 horas de las 6 horas de producido el parto ¿está? la anencefalia la anencefalia generalmente como ustedes saben son va a producir distocia por ausencia de cuello el feto no tiene cuello el feto está pegado por los hombros a lo que tiene calota calota craniana entonces el feto lo que me va a hacer comúnmente es distocia de hombro ¿está? como yo lo ideal acá es hacer el diagnóstico prenatal control prenatal de una anencefalia pero hay pacientes que no se hacen los controles aunque ustedes crean año 2001 nada que ver 2021 no se hacen los controles prenatales ¿está? ¿qué es lo que pasa acá? ustedes al tocar al hacer el tacto van a encontrar un almohadillado en el caso de que la paciente tenga la bolsa rota van a encontrar un almohadillado que van a tener que hacer la diferencia con placenta porque ese almohadillado puede ser una placenta previa o puede ser lo que tiene el feto lo que tiene de masa encefálica ¿está? entonces ¿cómo ustedes pueden hacer el diagnóstico acá? si le quedan dudas rápido una radiografía o le colocan un espéculo le colocan un espéculo a la paciente y ahí ustedes van a ver si es lo que le queda de calota con la masa encefálica o si es placenta ¿está? un parto anencefálico se puede hacer generalmente en pacientes multiparas generalmente no suele suceder ningún problema pero en la paciente primingesta sí va a ser muy difícil que me nazca un feto anencefálico en una paciente primingesta porque me va a producir una falta de progresión del trabajo de parto porque ese canal del parto no está probado ¿está? entonces lo más lo mejor que puede haber es hacer el diagnóstico antes y hacer una cesárea y acuérdense que si ustedes tienen un feto anencefálico lo ideal es realizar una cesárea antes de término porque ustedes saben que ese feto no va a tener sobrevida posterior al nacimiento pero eso va a depender de la mamá porque si la mamá quiere llegar a término y bueno van a tener que llegar a término ¿se entiende lo que quiero decir? si no lo sacan antes ¿está? también la anencefalia como la hidrocefalia se acompaña de polidrambios ¿sí? bueno punto acá punto aparte otro tema ¿quién tiene a las 10 con ustedes ahora? ¿Suárez? a la tarde con la doctora Rosenberg tenemos oral con el doctor Suárez ¿a qué hora? con el doctor Suárez tenemos el examen de ginecología a las 10 de la mañana bueno pónganle que sea a las 10 bueno bueno yo doy esto el que tiene que ir al examen se va a tener que desconectar y entrar en el examen no le queda otra así que bueno yo tengo que seguir dando esto porque si no no llegamos ¿está? por mí así que bueno anomalías del cordón punto aparte distocias funiculares anomalías del cordón esto es lo más frecuente lo que yo le doy acá es lo más frecuente hay otras distocias funiculares que yo no las coloco porque si no esto se va a hacer interminable esto es lo más frecuente lo que yo le pongo lo que vemos todos los días vamos a tener nudos falsos y verdaderos los nudos verdaderos pueden ser únicos o múltiples antiguos o recientes simples o complicados esa sería la clasificación ¿y cuáles serían los falsos? son las varicosidades del cordón el cordón por algún motivo forma una varicosidad junto con la gelatina de Wharton que ustedes si no están adiestrados a mirar cordón 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 todos los días ustedes van a pensar de que es un nudo pero no es un nudo como como un nudo nudo como el de los zapatos sino que es una varicosidad que hace un bulto en el cordón esa varicosidad no hace nada al cordón nada más que la estamos nombrando porque se llama el nudo falso no produce ningún tipo de alteración ni al feto ni a la mamá nada más que es para hacer el diagnóstico diferencial con los nudos verdaderos dentro de los nudos verdaderos generalmente se van a formar por los movimientos activos y pasivos del feto favorecidos por el líquido amniótico aumentado por cordón largo y en las pacientes multiparas donde el tono uterino fisiológico normal está disminuido las múltiparas más de tres hijos el tono fisiológico normal del útero está disminuido es fisiológico no es patológico pero esto hace que el útero tenga mayor complacencia y que el feto se pueda mover más libremente va gracias vení a hacerse el grado de esa paciente que dejaste el sábado al mediodía ¿por qué? porque la médica de guardia hoy no se va a hacer cargo los familiares están enloquecidos y van a hacer denuncias y en segundo lugar mañana no hay anestesista Hilario esa paciente yo intenté hacer el de grado ayer y el anestesista no quiso porque estaba había comido la concha de flores vamos a poner la luz hola Hilario nada espera espera que yo te voy a explicar algo y después una destrapebóvina a mí me parece bien mira esa paciente empezó mi guardia yo le puse la protaglandina le puse la protaglandina a la tarde porque no había en el hospital el familia espera espera un poquito bueno bueno me encanta el botón de apagado del teléfono bueno están favorecidos por el líquido amiótico aumentado el cordón largo y las multiparas con el tono uterino disminuido como la había dicho recién qué complicaciones pueden tener estos nudos de cordón alteraciones de la nutrición fetal y fetos muertos sobre todo fetos muertos de término que cuando se hace el diagnóstico es post nacimiento o post alumbramiento anomalías de ubicación en cuanto a las anomalías de ubicación vamos a tener circulares de cordón las circulares de cordón van a estar favorecidas las circulares son cuando el cordón da vuelta por el cuerpo que pueden ser de cuello única o múltiples pueden ser ajustadas o deslizables y van a tener ciertos factores predisponentes pueden ser de cuello o pueden ser que también son llamadas en bandolera ¿sí? se constituyen durante el trabajo de parto son muy frecuentes en tronco y cuello pueden ser única o múltiples ajustada o deslizable y van a estar favorecidas ¿por qué estas circulares? por movimientos fetales por polidramios y por longitud del cordón o cordón largo ¿está? las circulares de cordón son favorecidas por movimientos fetales polidramios y longitud del cordón ¿el diagnóstico cómo se hace? generalmente por en el trabajo de parto hay falta de encajamiento falta de descenso y un trabajo de parto prolongado ¿está? cuando el cordón es ahí depende de las vueltas que dé el cordón se va a transformar en un cordón corto accidental ¿por qué accidental? porque era un cordón normal y se transforma en accidental cuando se transforma en corto por las vueltas que da ¿está? entonces va a haber falta de progresión del trabajo de parto puede haber sufrimiento fetal agudo y falta de encajamiento de la presentación y también producir distocia de presentación ¿sí? nosotros por ahí tenemos una paciente que tiene una falta de progresión del trabajo de parto o un sufrimiento fetal no sabemos la causa al hacer la cesárea encontramos que tenía circulares ¿está? pero un feto con circulares pueden hacer igual por parto vaginal va a depender de la pelvis de la mamá que sea una multípara va a depender de la colaboración de la mamá y de la longitud del cordón también de la longitud del cordón porque si queda muy corto no va a poder descender del canal del parto ¿está? ¿y cómo se saca por parto? cuando nos nace la cabeza nosotros vamos a sentir en el cuello el cordón y ahí sentimos si ese cordón se estira es rebatible lo sacamos por acá por la cabeza y si no se estira está justo lo pinzamos y cortamos el cordón ¿está? bueno vamos a dejar acá ¡eh! ¿qué haces? hola hola profe ¿cómo estás? ¿qué haces vos? super no hoy estoy un desastre ¿cómo andás? bien bien todo bien ¿y ustedes? todo bien ¿todo bien? yo le cuido a tu marido ¿sabes? ah bueno está bien me parece bien bueno nos vemos un beso chao chao ella hace hace aniversario el mismo día que yo es tan loca como yo bueno chicos dejamos para mañana esto ustedes me hacen acordar que quedamos acá ¿está? bueno doctora perfecto entonces bueno gracias y disculpen disculpen chao